¿Qué pasó? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos? Nos encontramos fuera de la galería de la grasa y sin mis pies. Traemos estos bebés por aquí, solo quiere decir una cosa. El panda aventurero estará el día de hoy. Denle un aplauso, por favor, a Tim Yolo Aventuras. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están los coches? La verdad es que siempre al que más me gusta abrazar es al panda. No te quedan, panda. No te quedan. Las personas me lo van a romper. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Nos dijeron que esta es la mejor tienda de Ciudad de México y vinimos a gastar dinerico, ¿eh? ¡Ah, hijo! Se dice que es la mejor de Latinoamérica, inclusive. Siren, pasen, por favor. Venga, a ver, es bello. Yo sé que cuando entraron me preguntaron si de un lado tenía de fix chicken seno más. Mira, muchachos. ¡Oh, my God! Yo creo que tiene una asociación con las pandas. ¿Por qué? Es petiche o algo raro. ¿Por qué quieres? ¿Qué tanto panda de este lado? ¿Tienes un hermano gemelo, panda? Mira. Está pesaditito loco. Bueno, chicos, ya hasta aquí se acabó el video. Pásenle, pásenle por aquí. Vénganse. Veo ropa chida por acá. Aquí se ve la ropita. Pero vamos a empezar con la pared de la grasa. Los colores, los sabores. Yo he visto que en tus redes utilizas muchísimo tenis. Que si Gucci, de repente tenis, pues como de alta gama. A ti te he visto con un flow. Como tenis más raros, ¿no? Sí. Tú de repente tenis muy como botudos o cosas como que no se encuentran fácilmente. Muy coreano. Muy coreano. Esa era la palabra totalmente. Muy, muy low coreano. Muy low. Y el panda utiliza colores muy, muy activos. No demasiado, la pura demasiado color. Tienen un estilo completamente diferente. ¿Cómo le hacen? Hizo bien la tarea, ¿verdad? Oye, los estilos. Lo único que me interesa ver cuando los influencers suben fotos es hacer zoom a sus pies. ¿Barn? Yo sí tengo varios zapatos de diseñador y así, pero casi siempre utilizo los mismos. Y tengo muchos pares de zapatos, como 60 o 70, pero siempre uso dos. ¿70 pares de zapatos? Dos o tres pares de zapatos son los que se están diciendo que los zapatos costosos son incómodos. Sí, lo son. Sí, lo son. Ya habíamos llegado a esa conclusión con Juca. Cuando son zapatos de marcas de lujo, son incómodos, ¿no? Son bien incómodos. Cuando son colaboraciones con Nike o con Adidas, que ya sea Prada o Gucci o... Ya son más cómodos, ¿no? La vez que estoy viendo que tienen los Yeezy aquí, me gustan mucho, esos son muy cómodos. Eso es muy cómodo. Porque ustedes son muy activos. Ustedes tienen, pues, una gran casa, una mansión Yolo Aventura. Y todo el tiempo están haciendo, pues, locuras, ¿no? Todo el tiempo están corriendo, están jugando. Hay que subir muchas escaleras. Hay que subir demasiado. Tienen que estar cómodos y tienen que estar en forma, ¿no? Sí, señor. Hemos visto esa casa, han hecho pachangotas, han hecho... Parecen festivales de música. Sí, todos están personas ya, ¿no? No, las fiestas son ahí. Ya, pues, ya una, ¿no? Ya, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal tú? Loca. Me faltó el momento en el que todos nos metíamos a la verca sin ropa. Se fue en el temprano. Ah, sí pasó. Díganme, ¿qué les llama la atención? Para ir conociendo sus estilos, básicamente. Yo voy a decir algo que seguramente me van a apunar, pero es que no me sé los nombres de los zapatos. Solamente veo un zapato que me gusta y me lo compro. Queremos saber qué le gusta al panda. Mira, por ejemplo, esta combinación de colores, ¿qué me dices? Yo creo que te combina y es texturizado con tus cachetes. Me gusta. ¿Nos te asamos? Yo creo que este es muy estilo tuyo, panda. Es mi panda. También me gusta, pero se parecen a Yogi, el hermano mayor de Yolo. Él usa zapatos coloridos. Lo veo, Dios mío. A ver, un corte comercial para qué. Esto que tenemos por aquí son las combinaciones de colores que combinan contigo, ¿no? Sí, o sea, todos son llamados pandas, hasta donde me dijeron, ¿cierto? Pero es por la combinación de colores, aunque no soy fan de los zapatos blanco y negro como tal. Creo que entre todos estos, elegiría este porque tiene la textura. Porque tiene pelito, pero es más difícil de usar. Este de por aquí, el Dunk Panda, me atrevería a decir que fue de los tenis más vendidos en el mundo en años anteriores. Este en Estados Unidos, en Europa, en México, en Latinoamérica. En todos lados lo ves mucho, mucho. Yo diría que primero fue el Fila Disruptor, después fue este tenis. Pero fue sustituido por, me atrevería a decir, la Zamba, ¿no? Es como que hace unos años todo el mundo usaba el Panda. Ahora todo el mundo anda loco por el Zamba. Pero, pues, lo que podemos ver es que básicamente tu combinación de colores es lo que más vuelve loco a las personas, ¿no? Sí, no, o sea, es que me gustan los zapatos coloridos. Así que creo que voy a dejar los pandas acá y no me voy a ir por... Panda nos acaba de decir que los pandas se pueden ir a... Sí. No es cierto, mira, Jerry lo cachó. Tenemos todo preparado aquí para que ningún par se maltrate. Oye, veo que tienes zapatitos en la mano. ¿Tienes alguna noticia que darnos? Sí. ¿Sí? Eh, no puede ser. Por fin voy a hacerte llorando. No la hora. Sí. Alguien lo tendría que hacer. Digo, te viene, te viene. No, no. Están muy bonitos, mira. Mira, esos que tienes en la mano son de esta colección que está por aquí. Son los tenis de, ¿sabes quién? Las chicas pu... No. Sí, las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Aquí están sus ojos, chécame nomás. O sea, son las chicas superpoderosas en su país, ¿cómo se llaman? Bombón, burbuja y bellota. Porque ustedes ven el doblaje mexicano. Sí. Sí. A ver, ese es el mejor, realmente. A ver, por aquí, ¿a ti qué te llama la atención? Vemos que te gusta mucho un color en específico, ¿no? Mi color favorito es el azul. Sí. Toda la vida, ¿eh? Y estoy viendo estos que combinan perfecto con la ropa que tengo. Y me gusta esto, ¿eh? Como que sobresale el light. Como que sale, como un poco flow flash, ¿no? Nunca los había visto. Es una diseñadora que se llama Ambush. Primero hizo donks, le saca el sush. Y después hizo Air Force One, que ya es como un color muy fuerte. Chécame nada más todos los detallitos. Por aquí, Ambush tiene como un alerón, ¿no? Como un coche que va rápido. Está super, ¿eh? Y esto le sale. Combinan bastante con tu flow. Parece mucho a los Marty McFly. Justo, 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 sí. Ya te dije que tengo muchos zapatos que son incómodos. Sí. Así que vengo por la comodidad. Y me gustan estas también. Porque se ven golds. Las he visto en internet, así. Sí. Pero aparte es la novia. Pero pues se las puedes poner con tu amigo. Ah, también. Y estoy viendo también, me gusta mucho lo de la colección de Bad Bunny. Estos que están aquí, ya los tengo en marrón. Ah, bien, bien. ¿Qué color es este verde? Este, pues como verde pasto, ¿no? Como verde oliva. Crescos. Bad Bunny, ¿te gusta Bad Bunny? Sí, me gusta. Y estos por aquí, estos negros están chidos, ¿eh? Estos son de mis favoritos de Bad Bunny, de verdad. Siento que son muy fáciles de usar, ¿no? Negro, combina con todo. Aunque mis favoritos de este modelo. Sin duda, este color. Porque también es mi color favorito de la suya. Esos están lindos, ¿eh? Sí. También, bien, bien bonitos. Siento que los detalles brillan como muchísimo, ¿no? Como que llama la atención tanto, tanta cosa que le puso Bad Bunny. ¿Realmente Bad Bunny los habrá diseñado? ¿O él solo habrá prestado su nombre? A mí me gusta mucho este personaje, el Bad Bunny. Tiene estos forums, tiene estos campos, tiene este response CL que está por aquí. Chígame nomás. Este response. Y se dice, se dice por ahí que tal vez sale un samba gordito de Bad Bunny. Vamos a ver que nos separa el 2024. Ojo. Y sale, digan que lo vieron primero con el Bertundas. Eso que tienes en la mano es una locura. Estos son los famosísimos Yeezy 700 de Kanye West. Estos están cool. Estos son 700 también, pero chécame esto. Kanye West trabajó en Gap, en la marca de Jeans Gap. Eso no lo sabía. Entonces, un diseñador cortó pantalones de los que hizo Kanye West y recreó el par a mano. O sea, este lo cortó, le cortó la suela a uno como este. Y le puso pedazo por pedazo, pero con todos los pantalones. O sea, es un par hecho a mano con pantalones de mezclilla de Kanye West. Exacto. Mira, con una chaqueta de mezclilla que vi por allá, quedaría brutal este. Sí, 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 están chulos. Buena combinación. Buena combo. Pero, recuerden que las cosas que están adentro de las literias son las que se pasan. Estos cuestan como 7000 pesos y estos como 70. Bueno, para eso hacemos videos diarios. Panda, tengo una pregunta para ti. ¿Qué estabas haciendo con alguien tan pequeño? Ay, es que, no sé, tengo un fetiche con las enanas. Y ahora, si te gustan las enanas, hablamos de las super enanas. No, cambiemos del tema de los enanos, por favor. Hablemos sobre los zapatos. Estos me gustaron. Esto te gusta, colorido, alto. Que puedas pisar cucarachas, ¿no? Sí, grandote. Esto es lo que hizo una marca que se llama Sakai. Fue dos pares de tenis. Mezclarlos en uno. Y quedó así, es como un hijo entre dos. Algo como esto. ¡Ah, ya entendí! Papá, mamá y pequeño retoño, maldita sea. Si tienes obsesión con los pandas, llámame. Eso me prende. Mi team Yolo Aventuras, ¿en Venezuela es como un colgar par de tenis en los cables? Sí. Sí, lo hemos visto muchas veces. De hecho, hay una teoría que dice que en el barrio donde hayan zapatos colgados es porque venden sucuzucos. Ah, ¿venden sucuzucos? En el día de hoy van a colgar un par de tenis completamente nuevos. No, estos tienen huecos, ¿eh? Tienen huecos aquí y el resto no. Pero antes de colgarlo, por favor, tienen que aventarse la poderosísima. Decora el tenis donde tú quieras para que le dejes un bello recuerdo a la comunidad. Oye, qué bonita firma tienes, ¿eh? ¡Esta está cool, eh! Mira, está suprim. Se ve potente. Este es como letras cholas, ¿no? Como tatuaje cholo, me gusta, me gusta. El abecedario completo, ¿eh? Yo lo vi primero. ¿Qué es? ¿El monstruo de Monster Inc? No, yo. Ese es como de comegalletas, ¿no? A ver, ¿a dónde va? ¡Ey, niño! Yo soy súper fan de los pantalones raros. ¿Pantalones raros? Sí, creo que este... ¿Te gustan los tenis raros, los pantalones raros? Sí, es que a mí me gusta vestirme distinto. Uy, uy. Háblenme de ese flow. Se ve el pachero. Se ven los tatuajes. Se ven los tatuajes. Oye, parece... El monstruo de Justin Bieber, ¿no? No, Freddy Mercury. A ver, ¿qué tatuajes hay por ahí? Leonardo. Tepa. No me apete las tetillas. Me pe en todo el pecho. Oye, están como muy artísticos esos tatuajes, ¿eh? Sí. Chido, chido. ¿Dónde te los haces? ¿En México o en dónde? Muestra, güey. Muestra. Queremos ver piel. Aquí están los... ¿Ya hiciste el tag del tatuaje? ¿Enseñándolos todos? Sí. Esto es un tatuaje que se hizo de un viaje que hicimos a Europa. Ajá. Y el tatuaje representa la ciudad a la que conocimos. Guau, qué chingón. ¿Te tatuaste a Mr. Beast? Sí. No, mames. Una apuesta que perdimos. Te tatuaste a Mr. Beast, güey. Y Mr. Beast, ¿lo vio? No. Ah, sí. ¿Sí lo vio? Sí, lo vio. Sí, lo vio y le dio like. Sí, dijo nice tattoo. Nice tattoo. También. ¿Y ya eso fue todo? Sí. Te hubiera depositado 100 mil dólares o algo de esas. ¿Qué es el que te hace Mr. Beast? Creemos que si Mr. Beast viene algún día a grabar, va a comprar toda la tienda y la va a vender a un peso, ¿no? Va a comprar México, güey. Y Nando también prometió que si Mbappé llega al Madrid, se va a tatuar la cara del otro lado de la espalda, ¿eh? ¿En serio? Imagínate mi futura esposa. Todos los días se va a despertar viendo la cara Mr. Beast y de Mbappé. Ahora, ayer se anunció que Mbappé ya va a mediados de año al Madrid. Amén. Si Mbappé va, ¿vamos a ver el primer partido? Sí, me gusta. Órale, con tu cara tatuada. Sí. Gente del Real Madrid, si estás viendo esto, ¿nos puedes hacer llegar a conocer a Mbappé para que mi muchacho le enseñe su tatuaje? La vida de Barcelona, carajo. Si yo te llevo a conocer a Mbappé, ¿te tatuarías mi cara al lado de la de Mbappé? Pero más chiquita. Pero más chiquita, sí. Sí, sí, sí. Porque Mbappé claramente está más grande que yo, ¿no? Sí. En todos los aspectos. Pero se la tienen que tatuar dándose un beso de tres. Un beso de tres de Mr. Beast, Mbappé y Verde. Jalo, jalo, jalo. A ver ese flow que está por ahí. Sí, me gusta mucho. Me estoy empezando a decir así. Me gustan los colores nude. ¿Los colores nude? Ajá. Me gusta que lo dices. Me gustan los colores nude, me tratan con amarillo. Con la cara de Mr. Beast. Soy polifacético. O sea, me gustan varios estilos. Este es el nuevo estilo, tal vez. Me gusta, así muy europeo, ¿no? Sí, muy 2024, ¿no? Y encontré estos zapatos. Ah, un buen vestido. ¿Cuál es la historia de esto? Es un skater que se llama Yuto. Yuto. Y él hizo estos... Yuto. ¿Cómo Yuto? Ajá, Yotu. Yuto. Yuto Origome. Es el brother que ganó oro en las olimpiadas de skate. Bueno, está bonito. Está bonito, ¿no? Está bonito. No me gusta por eso, pero me gusta porque combina. No, no importa Yuto, pero combina. Pero qué bonitos colores se los cogiste yo todos. Muchachos, para mis seguidores que los están conociendo ahora. Ustedes son de Venezuela, viven en México. México los ha tratado cabrón. Pero cuéntenme un poquito su historia. No, no, nos ha tratado bien. Sí, bien. Cabrón de bien. Ah, pero... En México cabrón es bueno. Pero puede ser un cabrón. Si eres un cabrón, eres tal vez medio malo. No, en Venezuela cabrón es otra cosa. ¿Qué es? El que le ponen los cuerdos. Sí. Ah, de cabra, ¿no? Sí. Como Cristiano Ronaldo, que es la cabra, ¿no? Sí, no. Como Messi. Sí, papá. Golearon 6-0, ¿no? Al equipo de Messi. Hace nada. Pero no jugó ninguno. Sí, pero ya no hablemos de fútbol. Y hablemos de su historia. Cuéntenme. Bueno, yo la aventura. Comenzamos hace cinco años en Venezuela. Al año que estuvimos, que comenzamos, nos fuimos a Bogotá. Porque se iba la luz en Venezuela. La situación estaba difícil. Así tuvieras dinero, era un problema conseguir la medicina. Internet, tal vez. Internet, estaba muy lento. Íbamos a panaderías a robarnos el Wi-Fi. Pero igual era muy lento. No podíamos ni subir. Internet costaba 400 dólares. ¿Y sabes de cuánto era la velocidad? ¿De cuánto? 10 megas. No mames. 400 dólares al mes. Y no servía para subir videos. No subía. Y cuando nos mudamos a Bogotá, pagábamos 200 dólares. Y teníamos un internet empresarial. De 300 megas. Sí. 300 megas. Y ahí cambió mucho la cosa. Empezamos a crecer muchísimo. Podíamos subir los videos, no había problema. El equipo fue creciendo. Ahorita en la empresa somos más de 30 personas. Vi eso. Acaban de subir una foto y dicen, aquí es el equipo YOLO y son 30 personas. ¿Qué hacen 30 personas en el equipo YOLO? A ver, hay como nueve productores. Hay siete editores. Hay guionistas. Pues eso es un canal de televisión, ustedes. Casi, sí. Sí, sí, de bajo presupuesto. Bueno, ¿30 presupuesto? Ese es algo, ¿eh? Bueno, lo bonito de la empresa es que todos los que trabajan en la empresa, claro, casi todos han sido amigos de toda la vida. O sea, personas que estudiaban con nosotros. Se han jalado sus panas. Sí. Sí. Los panas del barrio nos los trajimos para acá. Nos comunicamos con ellos. Oye, ¿qué estás haciendo en Venezuela? Nos decían algunos que lo estaban pasando mal. Les dijimos, bueno, vénganse para acá. La mayoría de los que trabajan en la empresa no tenían experiencia editándome y produciendo. Todos aprendieron de cero. Y aprendieron de cero todo. ¿Ustedes les pagaron para que aprendieran? Nosotros les enseñamos. Guau. Y una vez que ya fueron ingresando ellos, se enseñaban entre sí. Guau. Entonces, si alguien quiere aprender y le quiere echar ganas a la vida, aprende lo que sea. Se hizo una comunidad, entonces, se podía decir. Exacto. Y todos nos tenemos mucha confianza. Somos amigos de toda la vida. ¿Y hace cuánto llegaron a México y decidieron que aquí es donde tenían que establecerse? Casi un año ya tenemos aquí. Porque es que nosotros en febrero, porque a los venezolanos nos piden visa para entrar aquí a México ahora. Sí. Entonces fue un proceso, por eso no nos habíamos venido antes. Ya nada, desde febrero tengo yo la tarjeta de mi residencia temporal. Y ya casi un año que vinimos acá. Faltan como tres meses para el cumple dos años. México ha sido una locura. O sea, de verdad, en cinco meses que estuvimos en México hicimos más que cinco años en Colombia. O sea, que hay demasiada gente acá. Sí. Las marcas, las colaboraciones. Allá, pues en Bogotá no había creadores de contenidos. Sí, casi. La mayoría se están viniendo para acá, ¿no? Sí. Sí, México es como el... Donde se reúnen mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Es que Ciudad de México es la capital de Latinoamérica. Si se puede decir. O sea, si tienes éxito en Argentina, te vas a Ciudad de México. En cualquier lugar de Latinoamérica te tienes que ir a Ciudad de México. Y ya de aquí muchos saltan a Miami. Pero creo que en México es donde puedes hacer una comunidad bien padre. Es que Miami lo veo como para cantantes. Si es para creadores de contenido de Internet, es Ciudad de México. Ciudad de México. No hay comparación. Y es que además también la comida, la gente, todo es sabroso. Así como... Y el acento es como... Uy, el acento regio. Sí, ese es el más divertido. Sí. El acento yuca se me hace el más divertido. Sí, el regio es como vaquero. Sí, el de Yucatán. Oye, ¿pero tú qué comes? ¿No comis solo bambú? No, yo te tomo Water People también. Ajá, órale. Oye, gracias. Pero hombre... Y lo combina con el agua. Entonces, el comercial sí fue un poco turbio. Muchachos, pues muchísimas gracias. Dame esa mano, Panda, por favor. Nunca me la has dado, cabrón. No, no veo. Dame su pata. La pata, la pata, la pata, por favor, Panda. Gracias, Panda. Si lo quieren seguir, ya saben, allá abajo les dejamos su canal. Eso fue todo por el video de hoy. Escriban a quién más les gustaría comprando en la galería. Pura vida. Bueno, se llevan la playera Supreme, Dunks, Air Force Supreme, Crocs, Ryan McQueen y Bad Bunny. Sería un total de 59 mil pesos. Ok, está bien. Lo veo a buen precio. Para lo que llegamos. Un momento. O sea, aquí es donde decidimos quién va a pagar. Y no lo decidimos nosotros, lo decide el señor. Uy, si quieren ver quién va a pagar, vayan a su video. Un momento.